Tiene como que tiene un pequeño juego entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver Estamos aquí con el técnico Inspeccionando una bomba de agua De marca Meyers Es el modelo 5K39SN2817X El modelo del motor General Electric Y el modelo del cabezal Este cabezal es el J2 El J2 El J2C Bueno Vamos a A inspeccionar como siempre las diferentes partes Y bueno, el técnico nos va a indicar Qué partes tiene la bomba Y bueno, ¿qué nos indica técnico? ¿Qué partes tiene la bomba? ¿Qué novedades encuentran? El capacitor Lo estoy revisando Ya Y el sentido El eje centrífugo Está un poco duro Y el sistema del arranque ¿Qué partes más tiene la bomba? Pues ¿Qué partes tiene la bomba? El rotor El estator Y tenemos las bobinas aquí En esta parte de aquí Ajá 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 A Listo, como vemos el técnico está haciendo un ajuste eléctrico del capacitor porque en esta bomba tenemos un problema en el arranque. Entonces como vemos esta bomba es de la casa Meyer. Y les voy a indicar las diferentes partes para que ustedes puedan entender la operación, el funcionamiento y luego vamos a pasar más con la parte técnica y del fallo y qué síntomas tiene y cómo se podría reparar o instalar. Entonces como vemos esta bomba tiene, se ha compuesto del cabezal mecánico o bomba, que es esta. Además tiene el motor eléctrico que es de esta parte, es el motor eléctrico. Por acá tenemos el automático de control. No está desarmado porque está en mantenimiento. También tenemos por acá el ducto que es para el control de presión. Como accesorios tenemos por acá el manómetro. Tenemos el manómetro por acá, tenemos acá una válvula reguladora de presión. Acá tenemos igual una salida y una llave de compuerta. Además aquí tenemos como ven el sistema eléctrico de la bomba. Es una bomba monofásica, 220 voltios. Tiene la tapa. Sistemos la tapa y tenemos aquí el sistema de arranque. Sí. Tenemos el capacitor. ¿Y esto de dónde se rompió? ¿Usted le rompió? Esa es de la base de acá. ¿Tocá cogerle con... Sí. Calienta el cautín para que le coja. ¿Qué está el cautín? Como ves, por acá tenemos el... Como ves, por acá tenemos el... Este me va a agarrar. Este me va a agarrar. Más adentro tenemos el... El centrífugo y ahí se pueden ver los resortes de... ¿Dónde está el cautín? ¿Verdad dónde dejar? Lo traes en el escritorio. Y podemos ver los resortes de... De centrífugas también. ¿Sí? ¿Eres el cautín? ¿En la cima? ¿No sí está la vacina? ¡Suscríbete al canal! 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 esta nota esta aprecio sacale esto de César 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 sacale this 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 entonces les saludo nuevamente Washington de de acá de Quito un gusto, suerte y hasta luego un saludo